Algunos de los problemas que ya vimos Yo creo que este se pasó aquí Comunidad de las Tablas Bocas del Toro Hay una comunidad en Bocas del Toro Que se llama Las Tablas Estas son las posibles soluciones A los problemas que encontramos En la otra hoja Excel Pero estos problemas Y estas propuestas necesitan acuerparse Como se lo mostré hace un momento Y allí, una vez que se acuerpen Entonces se llevan a la construcción de acuerdos o consenso Ahí es donde los comisionados deciden Por ejemplo, en la comunidad de Barriada Guaymí Con el pasar de los años se ha perdido el interés en el área deportiva Por lo cual los jóvenes toman un rumbo equivocado Y también por falta de implemento deportivo en dicha comunidad Aquí había visto Equipar la juventud en el deporte Esto es un problema Y aquí encontramos La comunidad de Barriada Guaymí Con el pasar de los años Se ha perdido el interés en el área deportiva Por lo cual los jóvenes toman un rumbo equivocado Y también por falta de implemento deportivo en dicha comunidad Aquí podríamos decir ¿Cómo vamos a equipar A la comunidad Naveboglí? Ok Esto lo podemos hacer así En la comunidad Aunque esto es Boca del Toro Y la otra es Comarca Podríamos hacer un match con ambas Y decir En las comunidades de Boca del Toro Y en la comarca Como por ejemplo La Barriada Guaymí Se necesita Entregarle Otorgarle Ayuda Con implemento deportivo A estas comunidades Para que Vuelva el interés Por la práctica del deporte Y nuestros jóvenes en estas comunidades No tomen un rumbo equivocado Así más o menos Se puede construir O acuerpar Este acuerdo Perdón Este acuerdo Aquí hay una La comunidad del silencio Se necesita que el gobierno Les haga un lugar de recreación Propuesta Un lugar de recreación Para la comunidad del silencio ¿Cuál ¿Cuál es el problema? No hay actividad Empresas que fomenten La cultura física Atendiendo los preceptos Constitucionales La cual incluye La actividad física La recreación Y el deporte ¿Cuál es la solución? Crear actividades extraescolares Como una competencia deportiva colegial A nivel nacional ¿Qué resultado esperas? Crear y reforzar el hábito deportivo Educando a los alumnos Desde la infancia De tal forma que luego se extienda Favoreciendo un modo de vida saludable Complementar el proceso Formativo Educativo De las niñas Y los niños A través de un entorno deportivo adecuado Fomentar el conocimiento De un amplio abanico De modalidades deportivas Procurar A cada escolar La formación deportiva Que necesita Según sus intereses Y necesidades Y capacidades Acá Teníamos Un problema Lo voy a pasar a buscar Crear ligas Y competencias deportivas Colegial Y uno de nuestros comisionados Creo que fue Comisionado Comisionado Nelvin Nelvin o Benjamín Dijo Que no hay Benjamín Gracias Que no hay que crear Sino que hay que reforzar Porque ya está Creada Ya han sido creadas Estas ligas Y competencias Deportivas En los colegios Que Finalizan En los torneos internacionales Denominados Codicaderno Ok Esto que está aquí Que es un problema Tiene una solución Aquí Se extienda Favoreciendo Un modo de vida saludable Solución Crear actividades Extra Escolares Como una competencia Deportiva Colegial Que ya existe A nivel nacional Que ya existe ¿Qué resultado Esperas? Crear Y reforzar El hábito deportivo Educando a los alumnos Desde la infancia De tal forma Que luego se extienda Favoreciendo Un modo de vida saludable Aquí podría darse La respuesta A lo planteado En el problema Con la salvedad Que la palabra Crear Se cambia Por reforzar ¿Por qué? Porque Porque no podemos Crear algo Ya creado Entonces Entendiendo El espíritu Del escrito De la persona Llegamos a la conclusión De que Realmente lo que se necesita Es reformar Las ligas Colegiales Eventos deportivos Colegiales Competencia Intercolegiales A nivel regional Y a nivel nacional ¿Para qué? Para crear Y reforzar El hábito deportivo En nuestros alumnos Desde su infancia De tal forma Que se extienda Favoreciendo Un modo de vida Saludable Que puedan mejorar Los estilos de vida Y se conviertan En estilos de vida saludables Esto es Una especie De pareo Que tienen que hacer Ustedes los comisionados Y consensuar Ya dijeron La semana pasada Que se debe priorizar Por Se debe priorizar Por actividades Por encima Del deporte federado Y O Infraestructura Las actividades Deben ser la prioridad ¿Por qué? Porque Ofrecen una solución A corto plazo Las infraestructuras A un largo plazo Demora más tiempo Toma más tiempo Construir Las actividades Se pueden hacer Con las instalaciones Ya existentes Y son De Son a corto plazo A nivel Dice A nivel federativo Que hagan actividades Para los atletas destacados Del país Que hagan actividades Para los atletas destacados Del país ¿Cómo sería esto? ¿Cómo sería esto? Hay que buscar Dentro de los problemas ¿Qué problema plantea Que hace falta Que se realicen actividades Para los atletas destacados del país? Este que está aquí Dice A ver más Debe haber más Concurso deportivo A nivel nacional O entre provincias Así tendríamos más selecciones Que nos representen Entre varias disciplinas Interesante esta postura Aunque no esté tan clara Ojalá hubiese estado clara Bien definida Establecida Pero lo que dice Se entiende A la perfección Y está Tratando de Comunicar Que Las demás provincias Aparte de Panamá y Colón Panamá Oeste Necesitan también Tener más competición En eventos Deportivos A nivel nacional Para que cuando se vaya A Convocar Una selección De cualquier deporte Existan más posibilidades Mejor Representatividad De las distintas provincias En Las distintas Disciplinas deportivas Lo que está tratando De decir esta persona Es que necesitamos Que en el interior Del país En las distintas provincias Se haga Énfasis En el deporte En las competiciones Internacionales En las competiciones Nacionales Para que Nuestros atletas De las provincias Tengan ese fogueo Y tengan la posibilidad De ser convocados A las distintas Selecciones Del país Aquí hay otra Ustedes Vayan haciendo Su Apunte Vayan haciendo Sus Análisis Al realizar Actividades Deportivas De la diversa Disciplina En nuestras Comunidades Inculcado En el marco Del respeto Y la solidaridad Aquí no entiendo Muy bien Lo que está tratando De decir Pero dice Realizar Actividades deportivas De las diversas Disciplinas En nuestras Comunidades Inculcando En el marco Del respeto Y la solidaridad Ok Ya entendí Realizar Actividades deportivas Eventos deportivos Ligas deportivas Todo esto Que se lleve En un marco De respeto Y solidaridad Dicen Almirante Área deportiva En donde se pueda Realizar Diferentes clases De deporte Para los jóvenes Que son más vulnerables No entiendo Apoyar A los deportistas Ya que Por el tema COVID-19 Se suspendieron Las actividades Deportivas Solución Otorgar Bonificaciones De carácter Urgente A los deportistas A nivel nacional Para su subsistencia Esto ya Creo que es un tema Aunque menciona Deportistas Pero creo que es un tema Más de estado Que de deporte Apoyo a los jóvenes De la escuela Que quieren salir A jugar con el fin De los ayudos Me imagino Escuelas que quieran Ir al extranjero Y que requieran Algún tipo de ayuda Apoyo a los jóvenes Para que se Alejen De los malos pasos Y puedan tener Un entretenimiento Sano Aprovechar Las instalaciones Deportivas Existentes A través de las Debidas Debilitaciones Y adecuaciones Para que los usuarios Puedan entrenar Con posibilidad De carreras Deportivas Esto me parece Una excelente propuesta Porque está Haciendo referencia A Tener acceso A carreras Deportivas Cosas que Muy 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 Difícil De obtener Hoy en día Aquí en Panamá En otros países Existen Muchas carreras Deportivas O carreras Ligadas Al deporte O carreras Que Son conexas Con el deporte Y hay muchas Personas Que La ejercen Como por ejemplo Puntualmente Psicología Deportiva Fisioterapeuta Deportivo Derecho Deportivo Entrenador Deportivo Preparador Físico Deportivo Administrador Deportivo Etcétera Etcétera Ahora dice El otro Área deportiva En mal manejo Mejoramiento De Esta Mejoramiento De esta Lo más pronto No entiendo Muy bien Esa Arreglo Y modernización Del Rest Del estadio O campo De juego En puntapé Aquí Ya son Más Específicos Hablan De Punta Peña Una región De Bocas Del toro Y dice Que Necesita Arreglo O Modernización Eso es lo que Necesita Buenas tardes Dice esta propuesta Sería que En Cada Comunidad Se nombre Una persona Con la capacidad Y experiencia En cada Rama De De deporte Como Lo es El fútbol Boxeo Béisbol Básquetbol Etcétera Para que así Puedan Darles Los entrenamientos Adecuados A nuestros Niños Ya que En muchas Comunidades Hay niños Prospectos Pero no tienen El apoyo Necesario Para poder Salir Adelante En el deporte También Que el gobierno Apoye Con Implementación Correctas Para estos Deportes Yo espero Que mi humilde Opinión Sea de ayuda Para resolver Ese problema Y Hay En casi Todas las provincias Muchas gracias Tengan una Excelente Dice esta persona Mi propuesta Sería Que en cada Comunidad Se nombre Una persona Con la capacidad Y experiencia En cada rama De deporte O sea Un coach Nombrado Por PAN Deporte En cada Corregimiento De las provincias Pero y que Estas personas Pues sean Entendidos En fútbol Boxeo Béisbol Básquetbol Y vengan Con un Conocimiento De manera Que nosotros Podamos Instruirles Acá Mi propuesta Sería Que en cada Comunidad Su nombre Se nombre Una persona Y creo Que es lo Mismo ¿Cuál Es el Problema? No hay Cursos De deporte Para los Niños En nuestras Comunidades Solución Hacer Ligas Interbarriales Para entretener A los Niños Y alejarlos De Las Drogas Para que tengan Un futuro Prometedor Que sean Personas De bien Que el Resultado Espera Cecilia Ahora aquí Porque hay Muchísimas Muchísimas Más Aquí Porque ya Van siendo Las 11 y 25 Prácticamente Se nos está Agotando El tiempo Sí Dígame Quisiera que Entraras Con El Vamos a Una vez Que clasificamos O priorizamos Mejor dicho Priorizamos El tema De la Infraestructura Entre la Infraestructura El Deporte Federado Y las Actividades Los Comisionados Deciden En la Reunión Anterior Priorizar Con Las Actividades Y ahora Que yo Leo Sobre Las Actividades Necesitamos Entonces Llenar El Excel Pero Con Los Comisionados Dándonos Su punto De vista Así es Roberto Lo llenas Allá O lo lleno Yo acá Llénalo Tú Y ahora Ahora Sí Los comisionados Tienen que Hacer Sus Sus Aportes Continúa Cecilia Así es Bueno Tenemos Los problemas Y tenemos Las propuestas En este Caso También Tenemos Que Ver También Tenemos Que Ver La Matriz Como Estamos En Actividades Verdad Sí Vamos Vamos a Compartir La tabla De Actividades Un momento Editorio Ventana Aquí Actividades No Actividades Deportes Occidente Este Este El De Problemas Bien Vamos a Para que no se me pase Bien ¿Están viendo la pantalla? Sí Bien Tenemos Problemas Deporte Occidente Y decimos Las primeras Propuestas Dicen Crear ligas Y competencias Deportivas En los colegios Implementar Más ligas Más escuelas De fútbol Gratuitas Para jóvenes Más juegos Y actividades Deportivas Diferentes Bueno Actividades Deportivas Diferentes Para la diversión De la juventud De la laguna Estos son los problemas Incentivar A los jóvenes En los diferentes Deportes Invertir En el deporte Promover El ejercicio Entre la población De adultos Mayores En todo el distrito Tierras altas Ofreciendo clases De disciplinas Deportivas Aptas Para sus capacidades Reducidas Y equipar A la juventud En el deporte Bien Vamos a tomar Dice Crear ligas Y competencias Deportivas En los colegios Implementar Más ligas Para los jóvenes Tenemos Unas propuestas Que dicen Lo mismo ¿Qué dicen Los comisionados? ¿Se pueden Agrupar en una? Y ahí se habló De Usar la palabra Fortalecer Muy bien ¿Cómo vamos A vincular Cuando tratemos De sugerir O de cambiar Alguna palabra En la que se llega Al acuerdo Esa es Cuando se vaya A la discusión Completa Ahora mismo Lo que estamos Haciendo es que Clasificar Y trabajar Con las propuestas Que tenemos En la plataforma Agura Por decir Se trata De crear Ligas Y competencias Deportivas En los colegios Sin embargo Cada comisión Tiene que Fortalecer Fortalecer Las ligas Y competencias Deportivas En los colegios Puede Formar parte Del título Bien En la que vamos A clasificarlos Aquí Donde dice La descripción Del acuerdo Muy bien Entonces Colocamos Estas dos propuestas Que están aquí Tenemos Estas dos Y la vamos A colocar A habilitar La edición Están viendo La pantalla ¿Verdad? Correcto Muy bien Agarramos Estas dos Que dicen Lo mismo Porque esta dice Crear ligas Y competencias Deportivas En los colegios Y la otra dice Implementar más ligas Para los deportes Las tomamos Las dos juntas Para colocarlas En un solo clúster Hacemos El Copiado Nos vamos A la vinculación Del problema Aquí colocamos Hola Las dos propuestas Hola ¿Sí? Creo Que se puede incluir La línea número 49 También es El mismo tema Creo que se puede incluir Tres Muy bien Vamos a buscarla Verificamos Verificamos Para ver No lo estoy Claro que sí Bien Vamos a la 49 La 49 Dice Más juegos Y actividades Deportivas Diferentes Sí Vamos a copiar Estos dos Está bien genérico Está bien general Pero puede Muy bien Vamos allá Entonces Vamos a buscar La 49 Esta Vamos a copiarla Vamos a pegarla Aquí Bien Tenemos las tres Que dicen Crear ligas Y competencias deportivas En los colegios Implementar más ligas Para los jóvenes Y dice Más juegos Y actividades deportivas Diferentes Se vinculan Al clúster Número 3 Este clúster ¿Cómo lo llamaríamos? Ligas Y actividades deportivas Feliz 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 ¿Qué dicen los comisionados? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna manito arriba? Bien, vamos a seguir. Hola. Para ver si se puede ampliar un poquito la escritura, porque prácticamente no se ve. Mis ojos ya están bastante avanzados. ¿Allí? Esta es la que no se ve. Liga, actividades. Ahora sí. Y actividades deportivas. Esto es el trabajo exactamente que se requiere para priorizar las actividades. Es el clúster número dos. Y aquí en este estamos en el clúster del principal problema, que es la brecha en el deporte. Nivel dos, actividades, porque estamos en la matriz de actividades occidente. Muy bien. En la descripción del acuerdo, vamos acá a las propuestas de Ágora, a las propuestas que vamos a tratar. Abrimos. Bien, entonces, vamos a subrayar estas en color amarillo, que ya las terminamos de clasificar. La 49 que también nos dijeron. Muy bien, también teníamos más escuelas de fútbol gratuitas para los jóvenes. Esta es otra. Vamos a tratarla en otro clúster. Y la otra dice para la diversión de la juventud en la laguna, que se integre más el deporte en el corregimiento, promover el deporte comunitario, incentivar a los jóvenes a los diferentes deportes, invertir en el deporte, promover el ejercicio entre la población de adultos mayores en todo el distrito de tierras altas, ofreciendo clases y disciplinas deportivas actas para sus capacidades reducidas y equipar a la juventud en el deporte. Bien, aquí vamos a dejar esta de problemas de deportes occidente en actividades y vamos a abrir propuestas de deporte occidente en actividades. Aquí está. ¿Dónde está? Las propuestas. Propuestas. Deporte nacional. ¿Dónde está? Propuestas. Propuestas. Deporte occidente. Bien. Aquí tenemos una matriz mucho más grande de propuestas de deporte occidente. de actividades para la que estamos tratando. que es ligas y actividades deportivas, crear ligas y competencias deportivas en los colegios, implementar más ligas para los jóvenes y más juegos y actividades deportivas diferentes. Le colocamos el clúster 3 que dice ligas y actividades deportivas, pasamos a donde están las propuestas y aquí vamos a colocar los códigos los códigos de las propuestas que vayan a responder este problema. Bien. Bien. Aquí estamos. Vamos a revisar desde el inicio. Y encontramos, ¿qué queremos con las propuestas? Darle una posible solución al problema que existe. En este caso son actividades deportivas para los jóvenes. Y aquí dice, construcción de campo deportivo de fútbol en la comunidad de Las Tablas. ¿Les parece que esta puede ser una propuesta para responder al señalamiento? Tenemos también, en la comunidad de Barriada, Guaymí, con el pasar de los años se ha perdido el interés en el área deportiva, por lo cual los jóvenes toman un rumbo equivocado y también por falta de implemento deportivo en dicha comunidad. ¿Esto les parece que es un problema o es una propuesta? ¿Comisionados? Eso es un problema. Ese es un problema. Muy bien. Vamos a tomar entonces, esta que está aquí, y la vamos a colocar en problemas. Vamos a copiarla, y la vamos a pegar acá, donde las pasamos. Entonces, vamos a colocarla aquí, y la vamos a colocar en color amarillo, porque es una que pasamos de propuestas. Muy bien. Esta propuesta, en realidad, es un problema. Y al pasarse para acá, entonces, también lo vamos a anotar acá, en la memoria. Ya tenemos, entonces, dos problemas. Resumirse en dos propuestas. O sea, es decir, tenemos los tres códigos que se resumen en uno, y tenemos aquí este problema. En la comunidad de Barria de Guaymí, con el pasar de los años, se ha perdido el interés en el área deportiva, por lo cual los jóvenes toman un rumbo equivocado y también por falta de implementos deportivos en dicha comunidad. Este problema es un señalamiento de la provincia de Bocas del Toro. Bien, aquí tenemos. Esta pareciera como que el título no correspondiera, no corresponde a los señalamientos. Porque aquí tenemos otro problema. Dice, agora, agora, guión bajo, Q36CA6. ¿Cuál es el problema? No hay entidad, empresas que fomenten la cultura física, atendiendo los preceptos constitucionales, la cual incluye la actividad física, la recreación y el deporte. Solución, crear actividades extraescolares como una competencia deportiva colegial a nivel nacional. ¿Qué resultado esperas? Vamos a seguir leyendo. Crear y reforzar el hábito deportivo educando a los alumnos desde la infancia, de tal forma que luego se extienda favoreciendo de un modo humo de vida saludable, complementar, vamos a pasar un poquito más abajo, complementar el proceso formativo educativo de las niñas y niños a través de un entorno deportivo adecuado, fomentar el conocimiento de un amplio abanico de modalidades deportivas, procurar a cada escolar la formación deportiva que necesite, según sus intereses, necesidades y capacidades. Les pregunto ahora, ¿este es un problema o es una solución? Lo dejamos allí sombreado, seguimos con el otro. Tenemos otro problema aquí, es un señalamiento. Poca inversión del gobierno en establecimientos y desarrollo de la estructura organizacional deportiva. Ya lo estaba diciendo un comisionado que faltaba estructura organizacional deportiva sólida que prioriza el desarrollo del recurso humano, atletas, entrenadores, árbitros, dirigentes y otros. A estas actividades solo se dedica el 6% del presupuesto asignado del sector, una alta dependencia del voluntariado para el desarrollo del deporte, poca inversión en la gente que hace deportes principalmente los atletas, ausencia de planificación para el desarrollo sostenible del deporte, contradicción entre los intereses del patrocinio del sector privado y los propósitos de salud, desarrollo de valores y bienestar físico de los niños y jóvenes, ausencia de una estrategia social integral de deporte, lo que ha generado en la aparición creciente en los jóvenes de problemas de salud mental, baja autoestima, depresión y estrés físicos, como obesidad, cardíacos, óseos y musculares, ausencia de programas en distintas disciplinas deportivas destinados a la transformación conductual de los niños y jóvenes en las comunidades y al desarrollo de valores éticos. Y también tiene ausencias, ausencia de programas de deportes para todos, participación con fines educativos a cargo de personal idóneo y no solo para la búsqueda de talentos. ¿Es un problema o es una solución? Este es un problema. Este es un problema. Bien, vamos a pasarlo hacia problemas. Vamos a señalarlo también. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a ir colocando en otro color. Bien. Aún no, bien, aún no tenemos una posible propuesta para los señalamientos que tenemos aquí. Crear ligas y competencias deportivas en los colegios, implementar más ligas para los jóvenes, más juegos y actividades deportivas de diferentes. Bien, seguimos. La 79 dice, a nivel federativo que sean actividades para los atletas destacados del país. ¿Puede ser una posible solución para las actividades deportivas que se piden? Sería una solución. Podría ser una solución. Esta podría ser una posible solución. Pero esta es para los atletas destacados del país. Aquí no se incluyen jóvenes. Bien, seguimos. ¿Podría ser una solución? O vamos a ver la siguiente. Haber más concurso deportivo a nivel nacional o entre provincias. Así tendríamos más selecciones que nos representen en varias disciplinas. ¿Es una solución? ¿Es una solución a nivel nacional? Correcto, es una solución. ¿Para esta? Una solución. Bien, tenemos otra solución. Pero es compatible. Ligas y competencias deportivas en los colegios, implementar más ligas para los jóvenes, más juegos y actividades deportivas de diferentes. Seguimos. A nivel federativo, que hagan actividades para los atletas destacados del país, la acabamos de revisar. Haber más concurso deportivo a nivel nacional, así tendríamos, la acabamos de revisar. Entonces, decimos que no. Esta misma clasificación o este análisis que estamos haciendo, este es el que tienen que realizar ustedes cuando tengan la hoja y puedan hacer como una clasificación entre uno y otro. ¿Cuál podría ser las posibles sugerencias? Esa fue una de las actividades que estuvimos realizando también desde la semana pasada para que estén revisando constantemente la hoja de las propuestas. También tenemos actividades para que la juventud no caiga en la delincuencia. ¿Puede ser una posible solución? ¿Puede ser un pareo que queremos colocar para crear ligas y competencias por los colegios e implementar más ligas para los jóvenes y más juegos y actividades deportivas de diferentes? Sí, puede ser una solución. ¿Puede ser esta? Esta puede ser una posible solución. Hay que enmarcarla ahí. La enmarcamos. ¿En qué color? ¿Perdón? Digo, puede ser. Pero aquí habla un poquito consonal al problema. Muy bien. Seguimos. Al realizar actividades de diversas disciplinas en nuestras comunidades, inculcado en el marco del respeto y la solidaridad. Esto tiene que ver, más o menos, se podría decir, con los valores. Sí. Con la cultura de las personas. Entonces, aquí tenemos otro. Almirante, área deportiva, en donde se puede realizar diferentes clases de deportes para los jóvenes que son más vulnerables. ¿Se puede hacer el pareo? ¿Qué me sugieren? Podría ampliarlo un poquito más. No, no sé. La letra. Vamos hacia allá. ¿Se ve? O un poquito más. Un poquito más. Ahora sí. Entendemos. Almirante, área deportiva, en donde se pueda realizar diferentes clases de deportes para los jóvenes que son más vulnerables. ¿Puede ser en conjunto con el señalamiento que tenemos? Sí. Pareciera que sí. Pareciera que sí. ¿Lo dejamos en color amarillo? Está definido en área específica. Sí, dice Almirante. Dice Almirante, pero sí hay una solución. Dice Almirante, exacto, pero es una posible solución. Esta está en Bocas del Toro. Así es. Puede ser una posible solución, ya que estamos en el área regional. En la región occidental, podría ser que se vayan clasificando por provincia o podría clasificarse por la región. Entonces, la siguiente dice, apoyar a los deportistas, ya que por el tema del COVID se suspendieron las actividades deportivas. Solución, otorgar bonificaciones de carácter urgente a los deportistas a nivel nacional para la subsistencia. ¿Tiene algo que ver con el apoyo a las actividades de los jóvenes? Vamos a revisarla de nuevo. ¿Tiene que ver algo con crear ligas y competencias deportivas en los colegios? ¿Implementar más ligas para los jóvenes y más juegos y actividades deportivas de diferentes? Estas que están aquí, en realidad, son más bien unas posibles soluciones. Tendríamos que encontrar... ¿Correcto? Seguimos. La 83. Apoya a los jóvenes de las escuelas que quieran salir a jugar con el fin... ...de que los ayuden. ¿Tiene algo que ver? ¿Está bien? Tengo un articulado. Nuevamente preguntamos. La 83. ¿Apoya a los jóvenes de las escuelas que quieran salir a jugar con el fin que los ayuden? ¿Puede ser una posible solución o un match con los otros clústeres? ¿Tan más con los otros clústeres? ¿Sí? Sí, igual en escuelas, niños, niños, lo mismo. Bien, seguimos. La 98. Apoya a los jóvenes para que se alejen de los malos pasos y puedan tener un entretenimiento sano. ¿Se puede hacer el match? Igual, sí. Sí, 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 se puede. Seguimos. La 182. Aprovechar las instalaciones deportivas existentes a través de las debilidades... ...debidas debilitaciones y adecuaciones para los usuarios puedan entrenar... perdón, para que los usuarios puedan entrenar en posibilidad de carreras deportivas ¿te hace el match o no? ¿lo revisamos nuevamente? no, porque acá dice crear ligas y competencias deportivas en los colegios tiene que ver, perdón ok, perfecto seguimos con la siguiente área deportiva en mal estado mejoramiento de esta a lo más pronto ¿algo que ver? la 63 área deportiva en mal estado mejoramiento de arreglo y modernización del estadio campo de juego en Punta Peña, estamos ahora mismo con los señalamientos que tenemos que dice actividades deportivas acá lo vemos ligas y actividades deportivas ese es el tercer clúster pareciera que sí hay que implementar también en esta dice área deportiva en mal estado mejoramiento de esta lo más pronto posible lo más pronto perdón ¿tiene algo que ver con actividades para los jóvenes? para los jóvenes pareciera que sí la dejamos allí? sí, sí está muy genérico todo está muy genérico pero sí tiene relación bien, vamos a colocarlo en azul seguimos con la 67 arreglo y modernización del estadio campo de juego en Punta Peña recordemos también que tenemos algunas algunos de los problemas puede decir los jóvenes no hacen actividades y necesitamos canchas y en este caso podremos encontrar arreglo y modernización del estadio campo de juego en Punta Peña bien ahora les pregunto tenemos implementar ligas juegos, actividades deportivas ligas y competencias ligas y actividades ¿tiene alguna respuesta aquí en el arreglo y modernización del estadio campo de juego en Punta Peña? esa sería como una liga meterla en las actividades en actividades bien, seguimos esta dice buenas tardes mi propuesta sería que cada comunidad que en cada comunidad se nombre una persona con la capacidad y experiencia en cada rama de deporte como lo es el fútbol el béisbol el boxeo el básquetbol para que así puedan darle los entrenamientos adecuados a nuestros niños ya que en muchas comunidades hay niños prospectos pero no tienen el apoyo para poder salir adelante en el deporte también que el gobierno apoye con implementación correcta para estos deportes yo espero que mi humilde opinión sea de ayuda para poder resolver este problema y que en casi todas las provincias hay en casi todas las provincias perdón muchas gracias que tengas un excelente día ¿puede ser una propuesta? o todavía seguimos la 154 bueno también que seríamos que apoyen a la juventud y niños en el deporte para que puedan ser jóvenes de bien o tengan en que enseñarse con buena disciplina ¿puede ser una propuesta? pese a que puede estar mal redactada el mensaje puede ser comprendido ¿puede ser una propuesta? dice bueno también que serían también que serían apoyen a la juventud y niños en el deporte para que apoyen ¿puede ser? ¿puede ser acorde? bien vamos a copiar dice ¿en acorde con con la de actividades o con las de o con cuál? acorde con ligas y actividades deportivas donde dice crear ligas y competencias deportivas en los colegios implementar más ligas para los jóvenes y más juegos y actividades deportivas de diferentes ¿puede ser una posible propuesta? vamos a revisarla de nuevo aquí estamos bueno también que seríamos que apoyen a la juventud y niños en el deporte para que puedan ser jóvenes de bien o tengan que enseñarse con buena disciplina ¿puede ser? sí sí es una es una propuesta bien entonces esta es una propuesta la vamos a colocar acá aquí exactamente tenemos los códigos para responder exactamente lo que pidió el ciudadano común con la descripción de la propuesta exactamente sin cambiarle nada donde vamos a a modificar un poquito es donde estamos colocando el clúster que en este colocamos ligas y actividades deportivas entonces acá ligas y actividades deportivas colocamos aquí deportivas clúster nivel 2 clúster nivel 2 estamos en actividades porque así lo así mismo lo dice el Excel de la matriz de propuestas vamos a vamos a subrayar en color amarillo la tenemos allí aquí tenemos otra ¿cuál es el problema? no hay cursos de deportes para los niños en nuestras comunidades solución hacer ligas interbarriales para entretener a los niños y alejarlos de las drogas para que tengan un futuro prometedor que sean personas de bien ¿qué resultado esperas? vamos a ver si dice un poquito más no dice más nada ¿cuál es el problema? no hay cursos de deportes para los niños en nuestras comunidades solución hacer ligas interbarriales para entretener a los niños y alejarlos de las drogas para que tengan un futuro prometedor que sean personas de bien ¿qué resultado esperas? ¿puede ser una posible solución? ¿cuál es el problema? ¿lo colocamos como posible solución o lo dejamos sombreado? recordemos que estamos aquí donde dice crear ligas y competencias deportivas en los colegios implementar más ligas más buenas actividades deportivas de diferentes nos vamos acá ¿cuál es el problema? no hay cursos de deportes para los niños en nuestras comunidades solución hacer ligas interbarriales para entretener a los niños y alejarlos de las drogas para que tengan un futuro prometedor que sean personas de bien ¿qué resultado esperas? ¿les parece? ¿están de acuerdo con colocar esta también? y ahí plantea el problema y luego plantea la solución así que me parece que sí es correcto muy bien vamos a colocarla acá vamos a señalarla en color amarillo y seguimos con la déficit en el área deportiva de mi corregimiento se necesita solución a la petición lo más pronto pasamos deporte y disciplinas deportivas para mejorar como persona y sobre todo con disciplina ¿tiene algo que ver con las propuestas de acá? crear ligas implementar más ligas más juegos y actividades ligas y actividades y aquí tenemos deportes y disciplinas deportivas para mejorar como personas y sobre todo con disciplina la pasamos a la siguiente ¿qué me dicen? ¿en qué punto estamos? 154 bien vamos a ver en el 187 número 23 187 es que no lo veo no lo vemos no lo veo aquí en la pantalla no lo veo se me fue la señal ¿será? se congeló ¿escuchan? sí, sí te escuchamos muy bien Kaiser ¿podrías indicarme si se está viendo la pantalla por favor? yo no lo veo ¿la ven? yo no lo veo no lo ven yo no lo veo dicen muy bien tiene que ser que se me activó se congeló bien vamos a volver a la pantalla muy bien voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir nuevamente ¿sí? ¿sí? gracias comisionado fábrega mejoró el audio o no se escucha nada todavía se escucha se escucha mejor Cecilia adelante el audio está perfecto bien vamos a intentar nuevamente compartir ¿sí? 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 ¿Se ve la pantalla? No, todavía no se ve la pantalla. ¿Ahora? Aún no. Negativo, negativo. No, no se ve. Muy bien. Vamos a tener que dejar de compartir. Voy a salir un momento y vuelvo. ¿Roberto? Sí, sí. Bueno, ya estamos en las 12 y 5. Este proceso hay que continuarlo porque todos los aportes que están divididos en problemas y propuestas necesitan subdividirse y colocarse así como lo estaba haciendo Cecilia. Y cuando tengamos todos listos, entonces todos agrupados, todos seleccionados, priorizados, empezamos entonces a generar los consensos y los acuerdos. Y a medida que se van estableciendo, de igual manera van subiéndose a la plataforma Agora. Así que no creo que vuelva Cecilia por el tema de la conexión a internet. Está teniendo problemas con la conexión a internet. Por lo tanto, siendo las 12 y 6, para no extendernos más, porque nuestra relatora está teniendo problemas con la conectividad. Vamos a concluir con la reunión hasta este momento. Cecilia, ¿volviste? Sí, así es. Ya volví. Ok. Ya iba a cerrar la sesión porque no tenías conectividad. Pero bueno, ya que volviste, continúa. Continuamos. Bien. Vamos a compartir nuevamente. Muy bien, ¿se ve la pantalla? Sí, se ve. Muy bien. Seguimos. A los comisionados, ¿pueden ver la pantalla? Es correcto, se ve la pantalla, se ve la pantalla. Muy bien. Tenemos entonces la propuesta 2006. Dice, el corregimiento del empalme necesita más deporte para la juventud que hoy en día tiene su mirada en el vicio. Se solicita un gimnasio deportivo para que los jóvenes puedan hacer deporte. Tenemos aquí ligas, competencias, apoyo a los jóvenes, ligas y actividades. ¿Puede usarse esta? O la dejamos allí. ¿Qué dicen los comisionados? La siguiente, la 2007. ¿Pueden verla? La agora IPVD-7. El corregimiento del empalme necesita un cuadro deportivo para los jóvenes. De esta manera, C, desviando de las malas influencias. ¿Puede hacerse el pareo? Este es un cuadro deportivo. Este puede implicar infraestructura y todo este, esta respuesta que se le esté dando. ¿Puede incluirse o lo pasamos? ¿Qué dicen los comisionados? Bien, vamos a ver los mensajes. Muy bien, señor Melvin. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que cuando se retiren, también pueden hacer uso de los suplentes. Siempre y cuando los suplentes también cuenten con una notificación debidamente firmada y se la envían a nuestro facilitador, que en este caso es Roberto. Seguimos con la otra propuesta. El cuadro de la comunidad del empalme está en abandono total. Necesitamos la remodelación del cuadro para que las personas puedan recrearse todos los días. ¿Roberto, me estás escuchando? Correcto. Muy bien. En esta es más bien una remodelación de un cuadro. Aquí tenemos otra de actividades. Dice, el deporte es necesario para mantener el cuerpo y la mente sana, con más lugares en donde practicarlos. La juventud se alejará del mal camino. ¿Se puede hacer el pareo? ¿Qué nos dicen los comisionados? ¿Qué nos dicen los comisionados? ¿Qué nos dicen los comisionados? O no puede ser tomado. Bien. Vamos a señalarlo aquí en color amarillo. Vamos a copiarlo y vamos a ir a la pantalla donde estamos llenando. Si colocáramos este aquí, lo ubicamos en este cuadrito, lo pegamos. Pese a que está en amarillo, vamos a revisarlo. El clúster de problemas dice, ligas y actividades deportivas. Tenemos descripción de la propuesta. Crear ligas y competencias deportivas en los colegios. Implementar más ligas para los jóvenes. Más juegos y actividades deportivas diferentes. Para esa, ya le teníamos estas respuestas. Bueno, también, ¿qué seríamos que apoyen a la juventud y niños en el deporte para que puedan ser jóvenes de bien o tengan que enseñarse con buena disciplina? ¿Cuál es el problema? No hay cursos de deportes para los niños en nuestras comunidades. Solución a hacer ligas interbarriales para entretener. ¿Me escuchan? Correcto, correcto. Solución a hacer ligas, gracias, interbarriales para entretener a los niños y alejarlos de las drogas para que tengan un futuro prometedor que sean personas de bien. ¿Qué resultado esperas? También está el deporte necesario para mantener el cuerpo y la mente sana. Con más lugares en donde practicarlos, la juventud se alejará del camino. Bien, aquí, entonces, vamos a crear el título. ¿Me ayudan a crear el título? ¿Cómo se podría llamar este acuerdo? Que en realidad no es un acuerdo, sino más bien sería la descripción de cómo podría llamarse al momento de su discusión, cuando se tengan los 10 comisionados. Este es un adelanto para priorizar, es decir, si tenemos mil señalamientos o mil problemas, sin embargo, están clasificados en 50 clústeres de tercer nivel, que en este caso lo tenemos aquí. Si tenemos 50 clústeres de este tipo, se podrían discutir en el día mucho más rápido si lo tenemos clasificado. Pero este es el objetivo de esta clasificación. Aquí en la descripción del acuerdo, vamos a colocar. Creación. El comisionado nos sugirió. Fortalecimiento. ¿Correcto? Creación y fortalecimiento. ¿Me ayudan? De ligas y competencias deportivas para jóvenes. En este caso tenemos acá propuesta. Que también dice acá. Actividades deportivas. Dígame. Creación y fortalecimiento de ligas y actividades deportivas. Actividades deportivas. Muy bien. Actividades. Deportivas. Deportivas. Ajá. Para niños y jóvenes. O para jóvenes solamente tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Nos falta. Bueno, podría ser hasta 15 palabras o podría ser, ese sería más o menos el límite. Para niños y jóvenes podemos eliminar. Para niños, colocamos para jóvenes. Correcto. En la región occidental. Correcto. Exacto. Para hacerlo un poco más general, ya no solamente enfocado en la provincia de Bocas del Toro, o en la provincia de Chiriquí, o en la región de la comarca. Entonces, si queremos hacerlo a modo regional, se puede hacer de esta forma, o podemos hacerlo en la provincia, en la provincia de Bocas del Toro o de Chiriquí. ¿Qué dicen los comisionados? Yo pienso que puede ser occidental, la región occidental. Muy bien, en la región occidental. Así, de esta forma, se puede reunir, exactamente, se puede reunir muchos más clústeres en un solo acuerdo, y a la vez tratar diferentes comunidades con diversos problemas y reagruparlos aquí. Entonces, tenemos creación de ligas deportivas. Tenemos esta. Bien, ya tenemos este cuadro. Este cuadro lo voy a agarrar y lo voy a compartir con todos ustedes. Entonces, si en su momento, en algún momento que tengan libre, revisar y decir, me parece, o quiero que este documento se modifique, creo que esta propuesta no es la que debería ir acorde con la contraparte que tenemos en el señalamiento. Pero creo que esta es la que debería ser la más conveniente. Entonces, ya esta sí es decisión de ustedes comisionados. Esta parte no es decisión de la mesa de apoyo, sino más bien es el trabajo en conjunto que tendrían que hacer los comisionados para esta clasificación y esta decisión, puesto que más adelante van a ser ustedes mismos, porque como ustedes decidieron cuáles eran las propuestas con sus señalamientos, cuáles eran los que se iban a discutir, Entonces, en ese momento, ustedes van a decir, nosotros acordamos esto y allí se va a discutir. Cada uno tendrá un espacio de dos minutos para, ya sea para presentar, para defender su posición y para consensuar. Voy a guardar este documento. Se lo vamos a reenviar por correo para que ustedes lo revisen y más o menos puedan analizarlo y verificar qué tal les parece y si tienen alguna sugerencia a la mesa principal. También me pueden decir si de pronto pueden hacerlo, si necesitan algún tipo de apoyo con esta preclasificación. Y entonces, allí, Roberto, ¿podrías indicarle, por favor? Voy a dejar de compartir. Sí, primero quiero darle la palabra a don Víctor, que quiere hacer un comentario. Tenía la mano levantada. Muchas gracias, Roberto. Es solamente para agregar, si bien nos hemos dado cuenta, en el sector de Bocas del Toro, sector que por cosas del destino me tocó trabajar en esa parte. El tema es como que se repite con las áreas deportivas y los estadios. Como ustedes sabrán, Bocas del Toro es un área de que hay muchas comunidades que son de difícil acceso y prácticamente la actividad deportiva de ellos depende mucho de los estadios o las plazas que ellos tienen en sus comunidades. Y por eso es que el tema se repite y se repite en el caso de que ellos quieren ver mejor sus instalaciones deportivas. Prácticamente, ya les digo, por situación de difícil acceso en algunos lugares, se hace ir comunidades lejanas. Pues no es un poquito diferente al sistema de, por lo menos en la provincia de Chiriquique, quizás comunidades pueden compartir un parque de pelota o un parque de fútbol porque en realidad no se mantienen lejos, pero en Bocas del Toro es un poco más difícil por la distancia que se dan de una comunidad a otra y entonces prácticamente eso es, para ellos es algo de vital importancia de que sus plazas, porque prácticamente algunos no llegan ni a estadios, son plazas que ellos tienen, en realidad son las que se utilizan para hacer diferentes actividades, llámese voleibol, llámese softball, llámese fútbol, prácticamente se lleva un ciclo de tiempo donde se hacen las ligas espaciadas para que no choque una con otra, se juega un deporte en la mañana, se juega un deporte en la tarde, entonces por eso es que se repite mucho el tema en el sector de Bocas del Toro en relación a las plazas deportivas que ellos tienen allá, a estas circunstancias de que son sectores alejados y que quizás no se pueden compartir en comunidades, tienen que ser exclusivas de la comunidad donde está la plaza. Interesante, es bueno también saber eso porque a la hora de proponer algo para la región de Bocas del Toro tenemos que tomar en consideración esto y que ellos también se sientan partícipes de este proceso. Así que gracias Víctor por este aporte. Cecilia, haciendo son las 12 y 20, yo creo que con la clasificación de los acuerdos que han hecho, se ha avanzado y ya los comisionados tienen una idea concreta de cómo es el proceso que se va a llevar a cabo. Ya pueden entender aún mismo aquello que por primera vez se conecta. Porque como bien dijo Katherine al inicio, de que se había simplificado el proceso para que se descomplicara un poco y se volviese más sencillo. Así que este ejercicio que acaban de hacer se hace por primera vez hoy después de cinco sesiones a las mujeres y veo que con mucha facilidad lo pudieron dominar. Así que significa que vamos por un buen camino. Así que, Cecilia, no sé si tienes algo que añadir. Bueno, sí quería agregarles a nuestros comisionados en el chat del grupo, en el chat de WhatsApp, podrían sugerir si tienen algún comisionado en la región de Bocas del Toro, algún comisionado, alguna sugerencia, porque más bien es una sugerencia, no es una invitación que se le va a hacer, sino que puede ser una sugerencia y que la comisión metodológica puede evaluarlos para ser facilidad comisionados. Con esto se lo vamos a agradecer. Ok, perfecto. Cualquier sugerencia que quieran hacer de alguien que quiera formar parte de este proceso no significa que será admitido inmediatamente, sino que se elevará a un proceso de evaluación, a ver si el directorio ejecutivo considera viable la posibilidad. Así que si pueden recomendar a algún conocido, algún amigo o alguien que esté involucrado directamente con el deporte en su región, enhorabuena puede hacernos llegar la referencia. Bueno, sin más, en particular, agradeciendo a cada uno de ustedes comisionados su presencia, su dedicación, su civismo, en nombre de la doctora Paulina Franceschi, directora ejecutiva del Pacto del Bicentenario, cerrando brechas, agradecemos a cada uno de ustedes por su presencia, también en nombre de Kaiser Ovaldía, administrador del entorno virtual, Cecilia Torres, relatora, y este subservidor Roberto Brown, facilitador, le damos gracias a cada uno de ustedes por esta sección número 6, y que ha sido exitosa, de las mejores que hemos tenido, y creo que nos llevamos muy buenas sensaciones, así que cualquier sugerencia que ustedes tengan, por favor, háganoslas llegar, tiene correo, también tiene WhatsApp para poder comunicarse con nosotros. Sin más, en particular, le agradecemos, espero que tengan una excelente tarde y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y a sus familiares. Saludos. Saludos, saludos. Ponemos en la próxima reunión. Saludos. 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 Recuerda que la próxima reunión va a ser este jueves, a partir de las 8 de la mañana, vamos a estar los esperando. inicio de semana, bendiciones a todos. Bien, saludos. Amén. Saludos. 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 Gracias por ver el video.